¿Qué es eso? No, 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 es que no. Así como ellos nos atacan, nosotros también tenemos derecho a defendernos. Uno, la señorita venía vendiendo, se le pidió que desalojara el tren, bajó con las revistas y le íbamos a llevar a la juventud. Una, dos, venía sin la bebé, tres, llega su hermana, no sé qué hacer, le entrega a la bebé. O sea, díganme, ustedes es justo, ahora nosotros le estamos diciendo, por favor, nos vamos a ir a remisión. ¿Qué hizo? No, se empieza a lamentar, ellas se empiezan a agredir y ahora resulta que nosotros somos, vean cómo se ponen. Y esto es lo que ustedes no ven, porque ustedes nada más graban lo que les conviene, el policía es el que agrede. Y no es así, las cosas no son así. Ahora ellas ya se salieron con la suya, ¿por qué? Porque la chica de venta, como ya se le entregó a la menor y no la quiere soltar, pues ya se va. Y eso a quién se lo debe, a quién va a hacer su trabajo. Ahora, ¿qué van a decir? Que el policía agredió, que el policía maltrató e insultó. Eso es lo que van a decir, porque no ven, o sea, vean las cosas rápido, ¿sale? Nosotros, a nosotros nos ponen en una situación difícil, creo que no se vale, ¿sale? Porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo sin faltarle el respeto a nadie. Ellos sí nos pueden golpear, insultar, nadie no hace nada, ¿sale? Eso fue.